Referente, por ejemplo, al proceso de la lectura, yo creo que las redes sociales y la cantidad de equipos celulares que hay, que cada quien tiene en su mano, hay, por supuesto, una esperanza en el sentido de que hay una mayor, no te podría decir que calidad de lectura, pero hay más gente leyendo. Sí, hay más oportunidad. Hay más oportunidad de leer, hay una especie de democratización de contenidos que tiene sus partes malas y su parte buena. La parte mala es que yo creo que de alguna manera hemos perdido la virtud, hemos querido sacrificar todo simplemente por conseguir una cantidad de light, por conseguir que la atención de la gente, no importa el costo, no importa qué tengamos que enseñar, yo decía, bueno, entonces, antes los desnudos y todos estaban en la playa, pero ya, o sea, el pudor se perdió, el pudor se perdió. En la conquista del light, a su vez dinero, ¿no? Hay mucha gente que juega con la emocionalidad del otro simplemente para involucrarte y poder facturar. Y se ha olvidado la credibilidad y el respeto, que lamentablemente es lo que se va perdiendo, porque mucha gente, buscándose el light, se ha olvidado de que también tiene que guardar la debida dignidad de él y de los demás. Exacto, exacto. Pero, yo creo que también todo proceso va marcando una manera de corregirse. Como escribió Fito Paez, yo creo que no todo está perdido. No. ¿Cómo que dice? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Vengo a ofrecer, ajá. Es así, es así. Siempre uno va a encontrar de todo. Las sociedades son múltiples, expresiones. Así es. Pero, y los iguales se juntan, los iguales se atraen. Exacto. Y apostaremos a eso también. Que así como hay gente que todavía hoy busca la capacidad del estudio y la formación, pues habrán otros que no tendrán esas mismas motivaciones. Exacto. Pero ahí también, mira, hay mucha esperanza todavía porque hay muchas cosas que son, muchos espacios que son puntos de encuentro. Yo conozco a un joven que abrió una página para intercambiar libros y tiene muchísimos seguidores, muchísima gente leyendo. Sí. Y ha llegado a intercambiar en un solo día hasta 500 ejemplares de libros. Entonces, estamos hablando de cosas que están funcionando. Hay asociaciones de escritores que ya han hecho antologías con autores de aquí y fuera del país. Que se han juntado en las redes. O sea, esto es una oportunidad de alguna manera de expandir las fronteras de la República Dominicana. No es fácil ser isleño, no es fácil. Y las redes sociales nos han dado una oportunidad de conectarnos. Y de tener una mayor mirada y una mayor aceptación a nivel, en el aspecto internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!